Muy buenos días, bueno, bueno, yo no sé vosotros, pero desde luego yo no estoy en el mercado por un Bitcoin a 80.000. A ver, si Bitcoin tuviese el techo en 80.000, ahora también estaría en el mercado, pero me refiero a que el objetivo, ¿vale? Para mí está por encima de 80.000. Bitwise habla de 80.000 en 2024. Yo creo que en 2024 vamos a pasar los 100k. Y en 2025, en torno a 118-120, es la medición que yo tengo entre 98 y 120 para final del ciclo, aproximadamente, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Después lo que venga, gracias a los ETFs, gracias al impulso que dé, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya lo veremos. También, mucho ojo porque hay muchas altcoins, mucho del propio Bitcoin, que pueden dibujar un doble techo diario, ¿vale? Evidentemente, no es para hoy, puede ser para mañana, pero no sabemos para cuándo, porque hay veces que va muy lento, otras veces va más, se acelera. Bueno, ya lo hemos vivido. De momento, las noticias de ayer son muy, 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 muy buenas. Nos han abierto un camino enorme, por lo menos hasta el año que viene, bien pasadito enero. Pero tenemos en enero, ya sabéis, el día 10, deberían, deberíamos de tener algún tipo de decisión, sea positiva o sea negativa. Vaya en el, bueno, pues en el camino que vaya, tendremos que lidiar con ella y estar preparados. Y estar preparados. Ahora bien, ¿estar preparados con qué? Vale, y yo esta tarde os voy a decir una planificación. Bueno, a lo mejor, no, mejor hago un vídeo en el VIP, bueno, me lo ponéis si queréis que haga un vídeo en el VIP. Invitamos aquí a tu hijo de vecina, tal que quiera entrar y ya está. Os explico algo ahí que quiero hacer o lo que voy a hacer, ¿vale? ¿Cuál es la planificación que quiero llevar? Porque me fío lo justo, me fío menos que un piojo. Así que, simplemente es algo de precaución, como ya hice en el techo de mercado, pero creo que hay zonas que son importantes compartir, con los que, bueno, pues también ayudáis al canal. Así que, no sé si esta tarde o mañana por la tarde algo tendremos que hacer. Bueno, mañana por la tarde tengo algo pendiente, también, con No Charge, que vamos a enseñar lo que os queríamos enseñar la semana pasada. Pero, bueno, pues pasó lo del perrillo de Alex y, bueno, así que iremos viendo. Bueno, de momento Bitwise, que nos manda Bitcoin 80.000 en el año que viene y que las stablecoins van a superar a Visa, pues probablemente. Mucho dinero se va a estar moviendo en la blockchain, mucho dinero intentando escaquear, pues eso, que su prima no le vea, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues ahí van a estar. Eso a mí no me cabe duda. Por otra parte, WorldCoin, que se integra en Shopify, MercadoLibre, Minecraft y Telegram. Para mí, WorldCoin es lo que pongo en el título, no es un caballo de Troya que nos va a joder a todos. En realidad, al final, es ID. O sea, WorldCoin, aquí lo tenéis, ¿vale? La nueva versión, con su función WorldID, denomina WorldID 2.0. Se está regalando la identidad, se está regalando todo con esta mierda. El otro día, viendo un vídeo de Mar Vidal, que me gusta ver de vez en cuando algunas cosas. Ah, que es un catástrofista en unas. Pero, bueno, realmente tiene su punto de razón, evidentemente. Y estoy con él en la mayoría de las cosas. Hablaba también una muchacha, una física, que entre los alumnos y demás, y toda la gente joven, que les da igual su intimidad. No les importa, ya están acostumbrados a eso. O sea, el estado, el estado, porque al final es el estado, da igual el color que sea, ¿vale? No vayamos a ser cenútreos a estas alturas, ¿vale? Lo que ha ganado es la batalla contra eso. Y ya los está educando así. Así, lo importante es lo que hagamos nosotros en nuestra casa. Ahí es donde debe estar la educación. O sea, si yo a día de hoy me tocase vivir lo que le está tocando a mucha gente, yo tendría graves problemas en los colegios. Graves problemas con los profesores, con los directores, con los jefes de estudios. Porque a mi hijo vienes aquí a formarlo, no a educarlo. No a dogmatizarlo. Ya lo educo yo en mi casa. Y como se te ocurra dogmatizarlo, vamos, que vas a ir al dentista, seguro. Aunque solo sea por el dolor de muelas que te voy a dar continuamente. O de cabeza. O de lo que sea. Es tremendo. A mí me parece increíble. Y que los padres estén con los huevos, con los huevos, sin hacer nada, me parece más increíble todavía. Pero bueno. Que haya cada uno. Cada uno querrá saber lo que va a tener en su casa cuando ese bichito de 3, 4, 5, 8 años tenga 18. Alguno va a flipar. Alguno va a flipar. Pero bueno. Es lo que hay. Cada uno elige lo que quiere. Si esto es lo bueno que tiene la libertad. ¿No? ¿Qué libertad? Ah, esa. Sí, vale. Vamos a por el S&P 500 que de momento sigue lanzado. Los futuros. A ver cuándo habrá luego New York, New York. ¿Qué nos cuenta? De momento, bueno, pues parece que quieren hacer una apertura Max o Menox Positivax. Así que, bueno, bien. También fijaros cómo, por ejemplo, vamos a ver por aquí. Venga. Riot. ¿Veis cómo le afectó? Muy, muy bien. De muy buena gana. Ayer la apertura y todo lo que pasó, ¿vale? Entonces, es decir, Bolsa y Bitcoin subieron, Riot y Mara, boom, para arriba. Además, justo en una zona de soporte maravillosa, ¿vale? Para las dos. O sea, fantástico. Ahora, cuidado porque vamos a la zona de resistencia que ya nos ha mandado a la línea de tendencia. Una vez. Dos veces. Vamos a ver si hay una tercera o es capaz de romperla. Podría ser capaz de romperla siempre y cuando el SP500 vaya a la alza, ¿vale? Y tendríamos, bueno, pues una zona un poquito más arriba, en la zona de 31. Bastante importante, ¿vale? Para un super rally de Navidad. Tendría que darse bastante prisa. Tener en cuenta que el rally de Navidad es esto, lo que viene ahora. Las dos semanas que vienen. Semana, diez días. ¿Vale? Más allá de eso, cuidado. Cuidado porque llega enero y hay años que, muchos de los años, es enero quien marca los mínimos. Tanto en cripto, que ya lo hemos visto este año, como en la bolsa, que también lo hemos visto este año. Después del implao que ha habido, pues querrán recoger beneficios anuales, mensuales, trimestrales. Un poco de todo. Un poquito de todo. Y ver ya luego cómo la cosa va templándose poco a poco. ¿Vale? Entonces, estarán muy atentos a estos. Por eso quiero deciros una planificación que yo pretendo hacerme también. Bueno, de momento Bitcoin. Bien, el TP2. ¿Vale? Estamos ahí encima de él. Lo hemos testeado. Hemos caído. A la subida de ayer, pues nos ha vuelto loco. Estamos justo por encima. Yo creo que ahora mismo estamos tonteando el lateral. ¿Para qué? Pues bueno, para que relajar un poquito la sobrecompra. Y intentar atacar otra vez la zona de los máximos que se han hecho. La cosa está en ¿seremos capaces de romperlos? Porque si no somos capaces de romperlos, lo que vamos a hacer va a ser irnos otra vez para abajo. Para abajo. Para abajo. ¿Vale? Tenemos ahí en 40 mil y pico. Más o menos. Toda esta zona que tenemos aquí. Con varios toques. Que de momento es un soportillo. Pero se nos ha venido. Hemos venido. Hemos tocado. Hemos probado. Y de momento ha aguantado. Pero no ha aguantado por las noticias de ayer. ¿Vale? La noticia de ayer le ha hecho subir. Pero ya estaba aguantando, aguantando, aguantando. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Es decir. No es que ayer por las noticias que hubo ha aguantado. ¿Vale? De momento estaba aguantando. Un toque, dos toques, tres toques. Podía haber roto. Que era lo lógico. Tal y como estaba. Sí. Pero por eso los fundamentales. Hay que estar muy atento. ¿Vale? Así que estuvo muy bien. Y creo que las palabras de Powell fue de pajarito, pajarito. ¿Hay que fiarse? No. Evidentemente. Nunca te fías de un político. Creo que eso, si no lo hemos aprendido ya, mal vamos a ir. ¿Vale? Mal vamos a ir. Bueno, vamos a ver qué tal cuando llegue a la zona de 60 en cuatro horas. TRSI, digo. ¿Vale? Y a ver qué tal se comporta. Por otra parte. Que tenemos que nuestro Total Market. ¿Vale? Muy bien. Está yendo otra vez a intentar. Igual. Puede hacer un doble techo diario. ¿Vale? Es un poco las figuras que veo que pueden ser chungas si no se pasan con claridad. Y nos pueden, bueno, pues ayudar a comprar más bajos chungas. Depende de cómo tengas la planificación hecha, claro. Por otra parte. El Market Cap de Bitcoin. Oiga, la baja un poquito. Eso quiere decir que vuelve la confianza al mercado. Y evidentemente una parte importante del dinero se va a las altcoins. ¿Por qué? Porque esa confianza hace que puedas mover el dinero a valores un poquito más, bueno, digamos, menos de fiar. El dólar index sigue a la baja. Lo lógico es que se nos venga por lo menos a la línea de tendencia. Luego tenga aquí una zona suavecita. O pegue un bote, dos botes. Y a lo mejor después ya nos empiece a dar otra historia. Pero de momento, relajadito. Gracias a que esos tipos de interés se quedan paraditos. Les viene muy bien también para las importaciones. Y para exportar. ¿Sabes? Sobre todo para exportar. Bien. ¿Qué tenemos en el mercado? Pues tenemos, por ejemplo, Iota. Ya que la tengo aquí. Pues que hizo un toque a la línea de tendencia principal. Y aquí tenemos una zona de soporte. Y vuelve al rebote. Ya dijimos que entre estas dos zonas debería de hacer el rebote después de la salida. Y efectivamente así ha sido. Intentará volver a probar. Igual, ¿vale? Puede dibujar una zona con doble techo. Hacer una falsa ruptura y volverse abajo. Podría hacerlo perfectamente. Va a depender de lo que pase con el mercado en los próximos días. Tener en cuenta que el 10 de enero, esa fecha fatídica, la tenemos ya aquí. ¿Vale? O sea, aquí. Miércoles 10 de enero. Del 24. Estamos nada. Estamos al lado. ¿Vale? O sea, mirad los movimientos que se hacen en ese tiempo. Nada. Es nada. O esto, esto. Subió igual que va para arriba o va para abajo. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Vale? ¿Cómo tenemos hoy el mercado de las criptos de las altcoins? Bueno, por los Kucoin Shares que están bajando un 631. Es normal después de la subida que se han metido. Esta Kucoin que se sale. Y bueno, pues, buen exchange por varios motivos. ¿Vale? Abandonado muchas veces. Y bueno, pues, ahí está. ¿Vale? Tenemos aquí zona de resistencia. Toque, 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 toque. Ha llegado a ella. Bueno, lo normal es que ahora reposen un poquito. ¿Vale? Si van a la zona de 10 sería una zona muy buena. 10 o 11 más bien. Para poder comprarlos. Y después ya veremos. A ver qué tal siguen evolucionando. Pero vamos, que a mí no me cabe la menor duda que volverán a la zona de 25-30. Con lo cual, por tres, pues, no estaría mal. ¿Qué más tenemos por aquí así interesante? TTRB, 432. Bueno, es algo completamente. Después de los pepinazos que se están metiendo. DOT. Polka, DOT. Contra el euro. BNB. Bueno, esto contra el BNB lo voy a quitar de la lista porque ya no lo trae. No hago nada con BNB. Por otra parte, bueno, DOT lo tenemos en cartera. Ahí está. De momento parando después de volver a romper esa zona de resistencia. Importante, ¿vale? El primer objetivo yo creo que está logrado. Vamos a ir paso a paso. El siguiente objetivo lo tenemos aquí. Un pequeño pivote, un poquito más arriba. Pero este es, ¿vale? El 9,5, 9,65. Bueno, a ver qué tal. Y a partir de ahí a romper los 10,5. EGL también está por aquí. Cardano, que también Cardano. Buah, está tremendo Cardano. Increíble, ¿eh? Que no le voy a decir que Cardano iba a pegar ese disparo. Pero esa salida así tan potente lo está haciendo muy, muy bien. Además, técnicamente perfecto. Fijaos, fijaos cómo ha llegado al pivote. De ahí ha reposado. O sea, que muy, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la Ibride Case. Tita va cortando un 2,60 y tantos. Bueno, pues a ver. A ver si le podemos ir haciendo compritas. Pero todavía yo creo que no. Bet también ahí anda, ¿vale? Después de la que ha pegado, que es tremendo. Es tremendo. Muy, muy bien. Otro acierto, evidentemente. Tom, que está fuera de la cartera. Un reggaetón. Pero bueno, puede ser algo que quede chicha. ¿Por qué? Pues porque tiene Telegram. Ya sabéis ahí que es el quien promueve, Tom. Y bueno, pues de momento los dos y medio los veo ahí bien. Es un 20% ahí más o menos. O sea, que está bastante bien. SNX recorta también un poquito. Vamos a la parte positiva. Venga, que si no, empezamos aquí a hablar. Alcoin, Alcoin, Alcoin. Bueno, pues la meme coin. Pon. Ahí sigue. ¿Vale? Y bueno, yo creo que el objetivo que tenía va a llegar a él en breve en el que le marcamos. Bueno, pues ya veremos a ver cómo sigue después o qué pasa. Cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con estas cosas que nos vuelven loca las megacoins. Sha, STX también está muy bien. Ahí rompiendo otra vez el TP2. Al alza. A buscar el máximo anterior. Así que muy bien. Dom, Ori, Ordi. Ordi, que está aquí se sale también. De momento está dentro de esa banderita de osos. De todos los, perdón. Parece que vuelve a intentar al ataque. A ver si pasa los máximos anteriores. Una vez que los pase, ya sabéis que tendrá un disparo. Pero bueno, a ver si se relaja un poquito en R6. Yo lo preferiría. ¿Vale? Porque bueno, en día está bien. Pero en cuatro horas, pues ahí lo tenemos. Que ya va marcando cositas interesantes. Y otra, otra de las que, bueno, sorprendentemente, pues eso. A ver qué pasa cuando llega la línea de tendencia. Que nos cuenta. Porque claro, está bien, está muy bien. Pero, pero, ojo, ¿vale? Ojo. ¿Qué rompe? Pues ya empezaremos a tener objetivos, ¿vale? El objetivo, evidentemente, está en 0.57. Que es una pasta desde donde estamos ahora. El primero, ¿vale? Más o menos, a ver, ¿cuánto sería? Tacatás. Un 88%. No está nada mal. ¿Vale? RLC, Hot, Root. También 7%, que está muy bien. Rompió ya en su momento. Está en una zona en la que yo creo que debe consolidar bien. ¿Vale? Más o menos por la zona de los 6.40. Y reforzarse. Yo me gustaría... Si yo viniese a los 5, ya sabéis, ¿no? Yo entraría un poquito más arriba, quizás. 5.30, 5.40. Fíjate que sí que le entraría. Estoy pendiente de ello. Pues, de hecho, vamos a meternos aquí en 5.5. Vamos. Venga, 5.60. Voy a poner una alerta. Y a ver qué nos cuenta. Noodle Band, Flow, Phantom también por aquí. 5.66. Ya salió de la zona mala. Se apoyó en ella. Volvió a la alza la línea de tendencia rota. Y a resistencia. ¿Vale? Resistencia pívote importante. Tiene que pasarlo entre estas dos líneas. Debería de consolidar muy bien todo este movimiento. Para luego intentar ir a la zona de los 60 centavos de dólar. Alfa. INJ, que sigue a tope. Otro 5.5. Ay, Dios mío, los cortos. Madre, cada vez que lo pienso. Vale, pues, bueno, ahí está. 30 pavos. Ya pasó el máximo histórico. Y sigue a su rollo. Ya tendrá su retroceso. Y, bueno, pues, ya veremos cómo le metemos mano en ese momento. Edra Hasgraf. Hbar. Ahí sigue. Igual, camino, camino, camino. Objetivo. Una vez que rompemos esta línea de tendencia. Paso 1. Ya lo estamos pasando hoy. Paso 2. A los 0.965 aproximadamente. ¿Vale? Una vez que llegue, consolidación y esperar. Igual. Como pasaba con muchas. ¿Vale? Tenemos aquí ese LK, San. La IOTX también está muy bien. 5.40. Sé que hay mucho que le guste IOTX. Llegó a la zona de resistencia. Se ha venido atrás a recoger dinerito. Y, bueno, pues, a lo sano. ¿Vale? A lo sano para seguir con un movimiento que está haciendo, la verdad, que es fantástico. Y técnicamente muy, muy bueno. Algorand 4.23. Ya vimos ayer que la FIFA lo sigue apoyando. Así que, bueno, los NFTs de la FIFA para el Mundial 26. Ahí están. Objetivo de momento en 0.23.5. Más o menos 0.23.7. Y el siguiente ya lo tenemos un poquito más arriba, que es el objetivo de verdad, la resistencia buena que tiene en los 0.28.8. Y poco más. Ya tenemos Coty, Engine Coin. Bueno. Vamos a terminar con Bitcoin, que está ahí de momento en la vela de 4 horas. Pues, bueno, tonteando un poquito lateral. ¿Por qué? Pues porque, joder, ahora estaba yéndose a una sobrecompra importante. Bueno, pues, se relaja un poquito, viene bien, recarga el Tira Chinas para ver si en el siguiente impulso podemos llegar a la zona de los 43.860 aproximadamente. Y nos ha cumplido perfectamente. ¿Vale? Ayer os dije que teníamos un Adán y Eva. Que es esto. Un Adán. Y aquí tenemos el Eva. Y fijaros cómo ha cumplido a la perfección. ¿Vale? Perfecto. Clavadito. O sea, a partir de ahí, consolida esa subida. Y, bueno, pues vamos a ver si nos da otra sorpresa. Que yo creo que en este momento tiene pinta de querer darla. Va a depender un poquito de la apertura en Estados Unidos, a ver cómo va. Y, bueno, de momento, pues recuperando la zona de 50%. Zona de construcción otra vez en RSI de 4 horas. Y, importante, ruptura de la línea de tendencia. Esta naranjita, porque la blanca es la de una hora. La naranjita que se rompió. Y, bueno, pues ahí la tenemos. Vamos a quitar la de una hora, porque la de una hora ya, si nos vamos, bueno, pues ya hizo toque, 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 ruptura y para arriba. Así que esta fuera. Y vamos a vigilar la de 4 horas. Porque es la que, bueno, pues en un momento dado nos puede dar algún indicio en un momento dado. Luego ya le tiraremos una ascendente. Pero de momento vamos a tirársela ya, ya que estamos aquí con este ampliado. Venga, vamos a tirarle aquí. Toque y toque. A ver si le da por descansar en ella. Oh, se nos viene otra vez a la narja. Oh, simplemente se va para arriba. Vuela, vuela, vuela. Y tenemos que tirar una acelerada. Y decimos, madre mía, cómo vuela esto. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela. Guardar liquidez, como siempre. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.